hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal ahorita voy camino a un pueblito aquí viene a un castillo y quiero aprovechar de llevarlas conmigo en el camino y puedan ver cómo es el metro de viena cómo están las calles actualmente con todo lo del cobit y mostrarles porque yo hace un tiempo les hice un vídeo sobre el metro pero ahora quiero mostrarles un poco más real como es ya yo estoy dentro de la estación del tren están estos locales de comida estoy en rembe y como pueden observar aquí no hay torniqueta ni nada recuerden que en el vídeo anterior yo les había contado que cuando vives en viena tienes la opción de sacar una tarjeta que se llama yares card que es la tarjeta anual y a mí actualmente me quitan 33 euros mensuales y me puedo montar en el metro todas las veces que quieras ilimitadamente sólo con esa tarjeta así que bueno vamos a bajarme a poner más perilla y los voy a llevar ahora a recorrer el metro hasta donde voy a ir si eres turista tiene que comprar el ticket en estas máquinas o si no tienes tu ticket anual y si ya lo tienes lo único que hacer es entrar porque si te llegan a supervisar pues ya tú tienes tu tarjeta y sólo la muestra vean que no hay torniquete ni nada para mostrar vamos para allá ahí van la dirección a dónde van lamentablemente miren todos los grafitis que han hecho súper feo se ve pero bueno y bienvenidos al metro de Rembeck de Heller-Nelvan antes cuando yo me mudé a esta estación bueno en este sector todo esto no existía esos grafitis lamentablemente ahora sí existen y yo creo que fue que el estado ya se dio por vencido porque cada vez que ponía un grafitis lo limpiaban se lo quitaban pero es demasiado miren todo esto la verdad eso se hace que la ciudad se vea muy fea porque eso es otro tema pero Austria da espacios para que esos grafitis los pongan pero los grafiteros igual lo hacen y bueno y todas estas son las líneas del tren de Heller-Nelvan ahorita yo voy a uno que dice que llega a las y 33 vamos a ver si llega puntual aquí estamos esperándola y dice el horario ok me ha tocado el tren más chingo de todos para mostrarles pero esto es bueno que pase porque no importa si le muestro también otra parte de la realidad de Viena vamos a entrar este justo yo que les hago el vídeo y me toca este tren como nunca pero no importa porque así vemos la realidad también de Viena otras cosas que no todo es moderno y eso esto también a pesar de todo funcionan muy bien puntuales que es lo importante y cumplen su función bueno esta la estación Big Mite una de las estaciones principales de aquí de Viena como pueden ver hay andenes de este lado y de aquel lado también aquí vamos, ¿estás activo? qué hermosura miren esto recuerden que estamos aquí en mayo aquí en Viena y ya está llegando poco a poco el verano por eso ya están saliendo los árboles más verdes están otra vez renaciendo los cultivos miren qué belleza bueno ahorita estamos a una de las estaciones ya saliendo de Viena y como pueden ver estas estaciones las estaciones son bastante más solitarias y lo que es así un poco no decir que chistoso pero complicado es que en estas estaciones el tren no pasa siempre sino que si cada 20 minutos entonces pienso que debe ser bastante complicado vivir por esta zona porque tienes que esperar muchísimo tu tren porque no están dentro de la ciudad pues pero me parece súper cool y muy bonito todo bueno a medida que avanzamos nos vamos quedando más solos en el tren, ahora sí se los puedo mostrar miren cómo es este tren bastante antiguo, tienes que abrir aquí te dicen que cuidado porque miren cómo es acá las escaleras y miren cómo son las instalaciones ay dios mío ya casi me cae miren esta zona como son las casas, los edificios estamos llegando a un pueblito ya de los de acá de Austria pero seguimos en el tren y ya no hay nadie, somos casi que las únicas pero wow danse una idea de cómo son los pueblos de Viena, de Austria mejor dicho con estas vistas las personas llegan aquí a su estación y pues después van por allí por las escaleritas y se dirigen a sus casitas por allí qué belleza, miren cómo se ven las nubes allá arriba eso que está allá arriba en la montaña, la antena, eso se llama Kalemberg y es un mirador bastante famoso de Viena pero estamos del otro lado en este momento por eso lo seguimos viendo bueno mis amores recuerden que yo les había hecho ya un vídeo sobre los trenes de Viena ahorita me encuentro en el Schnellbahn estos Schnellbahn no son los metros ni tampoco los Strassenbahn que van por la calle sino que te llevan a pueblos y ciudades más cercanas de Viena ahorita vamos camino a un castillo que creíamos que no íbamos a poder llegar por el mal clima pero ha mejorado mucho y yo creo que sí los voy a poder llevar de una vez en este mismo recorrido miren cómo es este tren ya estamos bastante solos porque si hay otro mundo estamos súper lejos de Viena pero estos trenes son muy muy antiguos y tienen aquí para poner todo lo que es la maleta pueden poner aquí sus cosas, tienen para botar la basura por aquí la verdad no son muy actualizados pero pienso que es bastante cómodo a pesar de todo así que nada, les quería mostrar un poquito más de cómo son los trenes aquí vienen espero que les esté gustando, síganme acompañando en este vídeo ya estamos llegando a Lover's Dorf, vamos al castillo que está allá arribota no sé si lo pueden observar qué emoción, no está lloviendo ni nada, se ve hermoso yo quiero llegar, yo quiero mirar estamos felices, ¿verdad Franco? sí, vamos, 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 vamos qué emoción se ve hermoso y trajimos el tron para hacer nuestras tomas como debe ser ay Dios mío bueno, siguiendo con esto del meta como les había dicho, cuando se para el tren y ya suena es que tenemos que presionar aquí y abrir ya van a ver ahorita va a sonar una alarma y se invita que ya puedes abrir por fin yo sé que hay muchos que ya vemos estos vídeos y dicen ajá, yo sé eso ya, ya les cuento miren cómo está, esto es grafiteado mío qué horror miren me encanta yo sé que para muchos que ya vienen a Viena y todos conocen todo esto del tren pero ustedes saben que cuando yo llegué a vivir a Viena yo no sabía muchas cosas y recuerdo que, o sea, yo en Macaracas sí tenemos trenes y de verdad que es bastante moderno pero yo tengo un amigo que cuando llegó ni siquiera sabía cómo abrir la puerta del tren imagínense entonces sí, para los que son nuevos y más en Sudamérica, no en todos los lugares hay metro entonces el choque cultural y de tecnología, por decirlo así es bastante grande cuando les toca abrir un tren que sí así o con botón o sin hacer nada, se abre sol y uno así todo, ¿qué hago? pero bueno vamos caminando al castillo, Dios mío qué cool media hora toca caminar vamos ah 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 ah